¡Sexo! Amorío ¡Sexo! ¡Drogas y shock and soul! ¡Drogas y shock and soul! Ya, aquí estamos, ya de vuelta Acá volvimos, dale Ok ¿Qué puede? Hagamos el capítulo, ya que estamos con un capítulo nuevo ¿En dónde estamos? Bueno, supongo que esto es la siguiente parte Así que supongo que los que están viendo Ya saben lo que habrá pasado No, pero creo que Salito Los sube días distintos Así que tenemos que... Ok, bueno Básicamente en el capítulo anterior de Esca... Esca... Escavas y mazmorras Fue a conseguir caballos Pero en nuestra amiga Cuando fueron a los establos Por suerte Se encontraron unos matidos Como los que nos callaron Y así contigo en los caballos Y fue una sensación divertida Porque Rano se quedó con... Con... Y está desagradándose Y con otra no sufres divertida Sí Rano murió varias veces Los perdimos varias veces Rano Los perdimos varias veces Rano Cuando estuvo ¡Uh! Seguimos a tu curandero Así que... ¡Oh! Tuvimos de vuelta muchas veces Me quedan 72 vidas No se apuren Sos mejor que los gatos Bueno, eh... Logran salir de Borek en la noche Y... Camino... Logran recorrer una cierta distancia Pero... Ya están cansados Ya es de noche Y... Han estado casi todo el día despiertos Así que... Lo único que les quedaría Es acampar, ¿no? Acampar Hay que hacer una fogata Ok Yo siempre tengo casas de campaña Vamos a poner una ¡Uh! Genial Chicos Tengo que confesar algo Les dice Laura Buena los dos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... Estos cabachos No los compré nunca Solo los estaba mintiendo Nunca encontré cabachos ni nada Solo estuve... Como estúpida Dando vueltas Y... Nunca pude Comprar ningún cabacho Así que matamos a esos tipos en vanos Porque no nos estaban robando nada Bueno, nos sirvió para que saliera más barato Lo que hiciste estuvo muy mal No puedo... No puedo consentir algo como eso Yo confío en ti, Lola Win Yo confío en ti ¿Qué hago ahora? Esto es caballo... Yo miento En serio No quería caerte mal Eso pasó Me bajo del caballo Y digo Está bien Entonces... Me niego a seguir utilizando un caballo Que fue conseguido de una forma tan... Y lista Igual pagaron por él Pero con sangre Y sí Y veinte monedas de oro El único que mató fue él Señal Edwin Mató y lo mataron Sí, sí, es cierto El único que mató Sí El único que mató y mataron fue a él Y yo no llevo caballo Me regalé Pero bueno Tendrías que... Vas a tener que darme un tiempo Por ahora no... No me siento cómodo del lado tuyo Y me voy para otro lado Uy, y me quemaba justo ahí Me ha... Estoy... Prendido fuego del... Del enojo Ah Solo quiero decir de que Los tipos aún así iban a robar Sí o sí el... El puesto Así que... Literalmente... Pero yo no sabía eso Es otra cosa Pero yo soy caótico bueno Soy bueno No puedo hacer cosas malas Pero aún así Los tipos iban a robar pues No estás rompiendo nada de tu voto Ni nada Pero no sabíamos Que distinto Sí, ahí está la cuestión Nosotros no sabíamos que no iba a pasar nada Por lo tanto lo que hicimos fue... Estuvo mal Ya... Ahí está Yo ahí me voy a... Aproveché la situación Es lo que pasa Sí, sí Yo me voy a poner lejos de Lorawin Estoy ofendido Voy a escribir en Twitter Y voy a hacer un podcast de una hora y media Hablando mal de Lorawin Ahí te mencionan ¿Qué opinas de Lorawin? ¡No mintió! Matamos a Tres Timbers por su culpa Es malo Y su Discord Está lleno Son todos malos en su Discord Bueno, yo me pongo tipo... Acá De arrepentido Dale, boludo No estoy tan cerca Voy a cagarse en frío Tú vas a cagar muriendo Esa crees fría Y me oculto dentro de mi caparazo De tío, nene, nene, nene Hay para ser un monje Es muy como un nene Bien, monje Vamos a empezar Creo que debemos tener ¿Qué es lo que vamos a hacer por la mañana? Edwin te ayuda Edwin te ayuda a construir la carpa Porque parece que no puedes Estás armando dos carpas Carpa y media No, es que... Alguien no tenía carpa No, tú tenías su carpa Yo tengo una bolsa de dormir En realidad, creo No me acuerdo que tiene mi... Ah, no Lorawin y Edwin Tiene cada uno su carpa, creo Sí Yo creo que... Yo tengo una bolsa de dormir Creo que nada más No, no No, sí tiene tienda de campaña Sí tiene ¿Tengo? No, Lorawin tiene su tienda de campaña Y... Y Edwin también tiene campaña Son grandes Entonces se van a dormir Yo pensé que vamos a aprender ¿Qué vamos a hacer en la mañana? Planemos Planemos Sí Planemos Planemos Quiero que quieran hacer Edwin Además de mentirme Ay Ay, no sé Ay, no sé Va que no toque Pues la información que puede conseguir Creo que por aquí había unas ruinas Y tal vez por ahí encontremos algo Eh... ¿Qué es lo que estamos buscando después de todo? Me había olvidado Una furra que estamos haciendo Ah, una furra Otra más Dale Eh... Está bien Podríamos empezar ahí Tienes razón Edwin Eh... Necesitarían en tal caso Para verlo mejor Escalar este un... Un este... Un árbol Sí, ahí vengo, eh Ok 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 Yo mientras tanto ¿Para acrobacia hay que tirar para que escale un árbol? Sí Mmm... Miro el árbol y digo No creo que podré escalar este árbol para ver dónde está la montaña Edwin, ¿tú puedes subir? Yo estoy chiquito y puelo Yo sí puelo Entonces voy a tirar Me da gracia de que Todo el mundo está sentado y tú estás ahí siguiendo apuntando a tu perro Ya, me bajo del perro Y pues les digo que no tengo mapa Pero puedo subir a un árbol para poder ver Eh... Dónde está el camino que lleva a las ruinas Tiro acrobacia Sí, tío acrobacia Ok Ahí voy corriendo al árbol Y... Uy Y me caigo a la chingada Contra el árbol se da ahí de una ¡Ah, carajo! Eh... Felo ya está ahí Te levanto yo, así te ayudo A subir Digamos a este Espera Ah, no No voy a ser tan pendejo Por ya... Mira, si fuera un hijo de puta Diría que escalaste lo suficiente para hacerte daño Pero no voy a hacer eso Bueno... Lo ayudo yo Lo puedo levantar Sí me puedes levantar porque estoy chiquito No, no, pero para ayudarle un poquito Por lo menos, por lo menos, ¿viste? Como que... Entonces tira con ventaja, Rano Ok Tienes que tirar de vuelta a acrobacia A ver, a ver, a ver Vamos a tirar otra vez a acrobacia Al suelo de vuelta Al suelo de vuelta Tienes que tirar de vuelta Tira dos veces Ok, ok Ah, tiró otra vez Ah, ahí va, ahí va Ahí está, ahora sí Ah, ya Gracias por el empujoncito No se haga problema, señora Edwin Por favor, mire hacia dónde está la montaña A ver cuál es el mejor camino Miro sobre el árbol Buscando a ver si logro ver dónde están las ruinas Ah Por eso, como es de noche Acá estoy No puedes ver así como que muchos detalles Pero sí puedes ver desde tu posición la montaña en el horizonte Ah, sería el... Acá estoy, Chá Dale ¿Qué pasó? Nudo que ya llegó de vuelta, pues se ha ido Me caí dos veces Ah, ok Una vez No, no te caistes una vez Ah Es cierto Ves la montaña y viendo la distancia Calculas que si fueras caminando Bueno, no, en realidad sí Con esta velocidad llegarían en cuatro días Uy, está lejos Según mis cálculos hacemos unos cuatro días para allá ¿Unos cuatro días? ¿En caballó? Wow Sí ¿No ven ningún tipo de construcción cerca donde podríamos repostar, digamos? Ah, es naturaleza Buena naturaleza Yo creo que por esta noche vamos a descansar aquí y salgamos en la mañana e intentemos hacer el menor tiempo posible Está bien Está bien, haremos eso entonces Buenas noches ¡Lora, Wim, ve y pidele perdón! ¿Cómo? Ve y pidele perdón Perdón, Vigo Y entra blanco Y entra blanco A ver, denme un Bueno, ni siquiera habla, bueno Un segundo, un segundo Sigue una llamada Bueno Oye, ¿no creían que debiéramos haberlo muteo? No, dejalo No, lo he silenciado para que no podamos escuchar su llamada Ya sabes, privacidad Ya Eh, Lora Wim se acerca a Vigo y le dice Tienes cabaña para dormir, ¿verdad? Yo duermo en la interperie Eh, es algo común en mí Ya he viajado mucho por estas tierras No te preocupes Si de capacidad quieres, puedes entrar a la mía No te preocupes, es bastante grande Eh, muchísimas gracias Eh, tomaré en cuenta Y esa noche Y esa noche Eh, eh, eh Que noche Y lo dejado a dormir a la Gawin ¿Var a acabado? Sí Ya puedes hablar de rano ¡Ahhh! Lo cortaron Lo cortaron No, no La que pasa que te podíamos escuchar Y no queríamos este Falta tu Eh, eh, era De, de, de Así de un servicio Que según eso que hace falta pagar Y no sé qué Che, dejó el perro fuera El hijo de puta bueno está samuel 8 horas más tarde encuentros ando ok vamos a decir raro es uno felipe es dos y cada tres y ninguno se quedó como que vinculando yo estoy afuera pero no no dijimos que digo está afuera bueno pues yo me salgo a vigilar en los ratos me quedo aquí vigilar junto con el perro y nos turnamos lo que yo pensaba que se iban a hacer por turnos porque dormir uno que se quede despierto toda la noche no creo que sea por eso por torno yo me quedo despierto primero después va a vigo y luego lora win dale no hay problema que para evitar este cómo se diría este encuentro sorpresa que nos cae matando la noche mira dormimos apuesta que mejor que el dado para ver cuál de los cuales los tres le tocaría en este caso como he dicho le ha tocado fe lo pero tiene que cuidar el verdad bueno que eso yo no espero este movimiento a marcar es nada tu parte donde tú quieras todo todo donde quieres estar este vivo sonido la misma manera del juego al lado del fuego o en mi caparazón hay como es simplemente ser el caparazón solo ahí digamos oculto durmiendo momento y yo tipo estoy vigilando y le digo el señor que decía mi cabaña dale que a mi carpa vamos que estamos más calentita que no te preocupes soy uno con la naturaleza no te hagas problemas por eso esto es un molesto por eso desde el señor te pido perdón o sin querer si voy a tu carpa te callarías sí la quinta aunque tú estás en la noche estás este no me estás en el fuego está haciendo haciendo citos paganos y estáis saltando por el fuego todo hace los africanos que nos saltan se prendía fuego la bata esa que usa ahí y así es como arden literalmente estás que ardes hijo de puta ok dale estás en la noche no, bueno, dale si ¿qué va? ¿qué es la cosita que está? 11 ok estás este tranquila en la noche y de repente algo salta de sobre ti y hace vamos a ver si te da ¿qué cosa sobre mí? algo, algo salta sobre ti no sabe lo que es no, algo salta sobre mí no sé lo que es pregunta del millón ¿cuántos puntos de vida se recupera Edwin por noche? con un descanso recuperan todos ustedes vida hoy sería un descanso largo recuperan vida y hechizos si, pero yo digo ¿cuánto se recupera por día? no, es que no hay por día es por descanso nomás por descanso largo ¿cuánto se recupera? sí, no ha pasado suficiente tiempo para que sea considerado descanso descanso largo pero ha pasado más de una hora así que Rano tú ve a tu hoja de personaje y haz clic en dado de golpe que está abajo de la vida ok, ok, ok a ver la vida, la vida es la cosa que dice 10 que es bien grande puntos de golpe actuales abajo dados de golpe abajo abajo puntos de golpe máximos dados de golpe si quieres te lo sí, ya lo vi ahí está 8 8 puntos de vida preocupes todos tus puntos de vida genial sí, pero ya no tienes dado el golpe no te preocupes ok, ah sí, eso ya ok, regresando al tema de la mordida este que un lobo ha salido de la oscuridad y te ha atacado está 6 de daño estoy apuntando ahí con mi me acuerdas de dar cuenta LolaWin tu máxima de vida ¿cuánta edad? 10, ¿no? no me acuerdo ¿dónde era para ver? ¡ay, no, miércoles! ¡está tombado en un solo ataque! ganan 6 6 ¡ay, 6 de daño! ¡ay, chicos! ponte donde estabas acá y simplemente has saltado estás ahí, tía, en el suelo has gritado los caballos gritan y todos se despiertan tienen iniciativa Si, yo te lo apelo por hacer esto. Esto es un cometija. Ah, un 3. Sáquelo. El peso va más rápido. Rano, no. Tú no has tirado. Sí, tiró por el perro, ya vi. Ahí está. Ah, bueno. Ok, bien, pero acá pagas. Ok. El perro como El perro rano, sí El perro rano despierta primero No, pónganse cada uno donde estaban Ok, ok El perro rano que está a tu costado Sale Vamos a ver cuánta es la distancia que puede moverse Ah Sí Va Ve al lobo y se lanza contra él Sí, pela de perros Y rano, tú puedes hacer kick en En la hoja de personaje del perro Y simplemente da la mordida En vez de hacerlo yo A ver Sí, por qué ya están hablando A tu madre Ahí está ¿Cuánto salió? Salió 5 Tu perro como que se lanza contra él Pero el lobo simplemente se mueve y evita la mordida Vigo, te toca a ti Maldito perro ¿Te toca? No, te toca el perro No te toca el lobo Te toca el lobo El lobo agarra Y ataca a tu perro Oh, no Oh, no Ah Qué raro, no No tiro Sacó 20 natural Au, chau, perrito Ah, perrito Samuel No me parece nada Ay, chos El lobo agarra Y si me vas a agarra a tu perro Y tu perro está que yo Nooo Ah, bueno Yo todavía no lo veo No sé si escuchas esta niña de tu perro chillar Así que este, Ran Vigo, te toca a ti Te toca a ti ¿Cómo hago para hacer el movimiento que ve así vos para cuando medís el movimiento? ¿Con las reglas? Ah, es la regla, sí Espera que tengo el turno Es más poderoso que los otros chabones ¿Cómo mierda lo hago? Espera La regla está en la... Sí, sí, sí Hay 15 hasta ahí ¿Cuánto me puedo mover yo? Ah, 30 Eh, bueno Entonces puedo moverme solo hasta acá 25 Ah, bueno Me muevo hasta acá Y no tengo nada para disparar Así que... ¿Me quedo ahí? ¿Tengo para disparar? No No, no tengo ningún arma para disparar yo Sí, se volvió a slasas Slasas, shield No No tengo nada ¿Ah? Después es... Esquivar Es verdad Ah, sí Sí, sí Pongo el full esquiva No, déjame Me quedo normal No te desdramo Para... Ya sabes Para... Que tengan desventajas cuando te ataquen Dale, dale Bueno, me pongo el full esquiva Edwin Te toca a ti Ok ¿Qué tal no me puedo mover? Sí, puedes moverte Bien, entonces me salgo Y veo a todos aquí dañados afuera Y... ¿Cuánto? ¿Cuánto se puede mover él? Me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle Sí Como están todos ya en el suelo Tienen la mitad del movimiento No, 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 pero levantarse como acción de... como acción... No, levantarte cuesta la mitad de tu movimiento, no cuesta como acción Ah, entonces mucho menos todavía Entonces, bueno, me muevo Entonces, tú ya acá ¿Está ya está ahí? ¿Tú burrano tienes 30 de movimiento, creo? Solo puedo moverte 15 Ah, no, no, no No me la mido ¿Qué? No, no Aquí, ¿o qué? Te podemos mover hasta ahí afuera Justo hasta ahí Está bueno, de aquí ya veo a todos ahí Y pues me grito así ¡Ah, no! ¡Samuel! ¡No, la win! Pero vos Vos podés usar tu arco ¡Maldito lobo, hijo de tu chingada madre! Vamos a darle con el arco Ah, se me acaba de interrumpir la conexión Hola Un momento voy a... Hola, ¿me escuchás? Sí Sí El rolet se me ha caído, aparece Uy, desapareció el master Ahora matamos al lobo Sí Sin esto No, que sin ni el mundo no existe, así que... ¡Carajo! ¡Regresa! Estoy viendo Estoy viendo Ay, el Roll20 me está cagando Porque no tengo ningún problema con ustedes, ¿no? En el audio ¡Lorewin! ¡Lorewin usa revive! ¡Mío! ¡No! ¡Ahora aún se está moviendo! ¡No hay master! ¡Somos libres! ¡Muévete! ¡Huye, huye! ¡Huy! Con la caballera de vuelta ¡Muévete! 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 ¡Ah, es la mierda! Les voy a tener ¡Qué demonios! ¡No! ¡Me está entrando! ¡A ver! ¡Carajo! ¡Yo quiero lanzar mi... ¡User mi arco! Sí, sí, lo siento Es que... No sé qué ha pasado Simplemente me ha dicho ¡Oh! Y se ha muerto el Roll20 Además que tampoco No nos queda mucho tiempo ¡Tú puedes! Te juro que si este lobo los mata Me voy a cagar en todo Este lobo creo que ha hecho... No, no ha hecho más daño Que los bandidos El lobo es poderoso Estoy entrando ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sí! Te cargue, dale Te cargue Quizás te estás dando pruebas ¡Vamos! ¡Denme poder! A la gente llama Levanta las manos La mierda No me entra Sigue cargando ¡Ah, carajo! No jodas, no jodas ¡No puede ser! ¡Bueno! Voy a intentar Voy a intentarlo otra vez No puede ser No puede ser Raro, esto vas a tener que cortarlo De la grabación Por favor Sí, 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 lo veo No, no, no Te vamos a humillar como máster ¡No! ¡No! ¿Lo formarás raro? No, hijo de puta No, no puede acabar así la partida No es que simplemente No puede acabar así la partida Vamos después No va a acabar así Le están haciendo un bucaque a ese lobo Que es impresionante Está censurando El universo central En la partida de culo Que le van a dar a ese lobo ¡Maldito lobo! Ese es O en el futuro Este lobo Les partió el culo Y el mundo simplemente dijo Bueno, mejor No voy a dejar que esto pase Buca que lo vino No puede ser Esto es para atraer A nuestro público fusi Así es ¿Qué no? ¿En serio? No sé Yo no sé Un momento Voy a Voy a resetear mi internet Lo siento Está bien Salgo y entro No se apure Señor máster Oigan No voy a cortar nada de esto No, no, no Dibujemos pito Dibujemos pito Por todos lados ¡Ay! Ya Yo estoy dibujando Con la mano derecha Porque no Con el mouse manejo Con la derecha Y con el Coso ¿Ah, vos sos zurdo? Soy zurdo Pero el mouse Lo manejo con la derecha Y no estoy usando la tableta Así que estoy dibujando Así nada más Ay, a mí no me sale Dibujar con la tableta Es que te hay que acostumbrarte En el momento que te acostumbras Ya está Pero hasta entonces Al principio es una mierda Hay que dibujar Un gremlin aquí Sí, a verlo Al nuevo Yoda Al Yodita Al Yodita Ay, ¿vieron eso? Y un puppet Es un muñeco No es 3D ¿En Mandalorian Sí es un muñeco? Es un muñeco 10 de 10 Sí, como el de las Chili Como el de las Jedi Utilizan muchos muñecos Y cosas así Tienen los típicos Viste los enanos Adentro en el traje del robot Típico de la primera trilogía Lo usan así Como que Me está gustando El video ¿Ah? Desde la de La fuerza despierta El 1 y el 2 ya están Bueno, ya están Si tenés Diney Plus Nada de cosas ilegales Porque estamos acá Nunca vemos Entonces en lugar De ver la serie Tendríamos que esperar Un par de meses No, de hecho Según he visto En Latinoamérica Disney Plus va a llegar Hasta septiembre Del próximo año ¡Auch! Como para que Le ve la serie Boludo Así que Vamos a ir con la pija Y la vamos a piratear Exactamente Y si, va a ser Después de Juego de Tronos Va a ser la serie Más pirateada Te digo El mandaloriano No, no me lo vas a acordar Aquí mostrábamos Que empezamos Que ya la internet Está dejando En paz ¿Cómo? La internet está tranquila Ya que Yo ya vi Ahí, hasta que salga La siguiente serie Hola ¿Hola? ¿Ya estás? Sí, he resetado la internet Está Le he dado otra vez Para entrar A ver si esta vez Entra ¡Tú puedes! Mira, Rano Ay, espero Ahí está Ya A ver, ahorita La internet está más rápida Pero aún así No, porque ustedes Siguen ahí Sí, seguimos Acá Sí, aquí te estamos Esperando No pasa nada Mira, Rano El gremlin con lentes Está genial ¿El gremlin con lentes? No, estamos Hablando Divagando Nada más Es que estamos De la película De gremlins 2 Sí, es que Pero recién la vio Nunca la había visto Y la estábamos Hablando de eso ¿No has visto gremlins? La 2 Ah, la 2 ¿Cómo puede ser que no la hayas visto? Sí, ayer la vi Y la me gustó Sí, de hecho me gustó muchísimo El... El... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea Me entra Al... Al comienzo de Roll20 En el menú Pero no me deja entrar A la partida Qué curioso Cargando y cargando ¿Te puedes dejar Launch Game? No, sí Es cuando le doy A Launch Game Que no... Que no deja entrar Que hay cargando Qué raro Qué raro Sí Es rarísimo O sea Es como el error de... De pelo antes Es en plan Roll20 Ha fallecido a la nada ¿Qué va a pasar esto? O sea Qué raro No, no 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 sé No lo escuche Me estoy fiel De algo que estoy viendo En internet Nada más Voy a intentar entrar a otra de las partidas que tengo Tengo una idea, salgan del rol 20 Pero no se va a perder donde estamos posicionados y todo eso No se pierde nada No se pierde nada Seguro que nada, ¿no? Sí, seguro Dale, dale, dale Salgamos entonces, chicos Ok, salgamos ¿Volvemos a entrar? ¿Hola? No, no A ver Ah, no me... Intenten de entrar ahora No dio nada, ¿verdad? Sí A ver, a ver Iniciar partida Sí, entrando Entramos Entramos Ya, ya entramos Aquí estamos Bueno, no sé Yo ahorita estoy yo entrando Ah, sí, mira Acá se conserva en los turnos Todo ¿Lo observo todo? No sé Estoy no entré Todo, todo Ahí está Ahí está Sí, ahí está Ya, entró Perfecto ¿Se conservó todo? ¿Se conservó? Ahorita Vamos a ver Sí está todo Se está cargando 7, 6 Yo ya lo veo Ahí está todo Sí, ahí está todo Está toda la musiquita Oh, Dios mío ¿Qué está todo? ¿Qué pasó? No tengo ni puta idea Estableciendo Ah, shit ¿Qué pasó? Ahí está Ahí dentro Cotecaos Bienvenido Bienvenido Pinturillo Le voy a mostrar Ahorita Estoy así Pero apareces en el servidor Ahora Apareces ahí Como caótica No puedo hacer nada A ver Voy a quitar la musiquita Mira, Rano Ahorita Hermoso Voy a intentar Cambiar el mapa Y acá Voy a poner Aquí mismo Aquí así De Rambo Aquí mismo De Rambo Rambo De Rambo Ahí está Así Con su barco Y Y su 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 cerillo Aquí Shit Voy a tener que volver a salir Sigo así Pues ahí apareces Voy a intentar reunirme Como jugador A ver si esto Si esto es la regla Es que Creo que Mi conexión Al Al servidor Está No entra Pero ahora Aparece No como se Haciendo Que mi conexión Al servidor De Role 20 Si O está Debil O no entra Si Puedo esperar Puedo entrar vos Primero Y después Entramos Nosotros Si no Si Capaz Que entre Más rápido Salgan Chicos Salgamos Sal Felo A ver Entra Cauticaos A ver Sencilla Si voy a ver Crucen los dedos Un momento Alguien ha llegado Oh carajo Dijo Con el costo Silencialo Alguien metas el disco Y silencialo Yo no puedo Porque si lo abro El disco Se cierra De él Entonces Ya se salió De todas formas Ya se salió Fijo Me mando el dibujo O Feli lo mando el dibujo Ahí El cosa Yo estoy acá También Acá En Trigo Acá en Solvay Estoy haciendo Preparativos Para una partida También En la que te había dicho Si te conté La de los 80 Les conté chicos No Una partida Que es como Sobrenatural En los 80 Es como No te escucho Que en general Ah En general En el grupo Ah No podemos jugar No podemos jugar No Acá 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 Ah Dale Entonces Lo dejamos acá Y él Continuará Pues yo Imagino Que sí Quedará En continuará Bueno Entonces Nos despedimos Supongo Que hacemos No Ponele ahí Continuar Problemas técnicos Cortamos Por problemas técnicos Ahí Si y hace tele si yo tenía yo le ha creado una imagen para mí de problemas técnicos tendrías que hacer un igual o sano este muestro aunque te acuerdas que corto aquí o que anda despido muy cortas y bueno pues hasta aquí por ahora problemas técnicos esto continuará después en el próximo programa dale nos vemos gente sale bye bye bye